3326 1600 está bien situada, cerca de Laguneri se ve la casa bonita tiene piso baldosa tiene los electrodomésticos está bien situada en un canal atrás está cerquita la a la Sunshine que es la vía principal un pozo de agua esta es la pieza principal con la bañera esta es la nai y esta es la parte social con la cocina la casa por dentro la pieza principal es el baño con la bañera el clóser lavamanos y sanitario tenemos el baño aquí tenemos la cocina la lavadora y la secadora y este es el garaje con el motor eléctrico lavadora y secadora nevera nevera esta es una pieza esta es la otra pieza y este es el baño y este es el baño esta casa están pidiendo cincuenta mil dólares por ella cualquier cualquier duda llamadas al baño los treinta y nueve cuatro cuarenta cuarenta y uno cero cuatro muchas gracias aquí tenemos la planta y esta es la nai y aquí tenemos la planta de tratamiento de agua y no tiene aire acondicionado central le faltará aire acondicionado este es el garaje este es muy bonito 3326 está bonito